El Centro de Estudios Árabes El Centro de Estudios Árabes El Centro de Estudios Árabes Sobre la establecida y rigurosa rutina protocolar, permitamos que vuele el tuente, ese espíritu maravilloso que se desliza entre las arenas y las estrellas. En los horizontes adormecidos de la tierra patria lejana que vio nacer a padres y abuelos de los muchos hombres y mujeres que han contribuido tanto y de tan creativa y esforzada manera a la construcción material, espiritual y cultural de este rincón del sur del sur del mundo que llamamos Chile. Nosotros amamos la vida, nos dice el poeta Mahmoud Darwish. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Bailamos entre los mártires y erigimos entre ellos un alminar de violetas o una palmera. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Robamos un hilo al gusano de seda para construir nuestro cielo y concluir este éxodo. Abrimos la puerta del jardín para que el jazmín salga a las calles. ¿Cuál hermosa mañana? Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Allá donde estemos, allá donde estemos cultivamos plantas que crecen deprisa. Y recogemos nuestros mártires lejanos. Soplamos en la flauta el color de la lejanía. Dibujamos un relincho en el polvo del camino. Y escribimos nuestros nombres, piedra tras piedra. Oh relámpago. Ilumina para nosotros la noche. Ilumínala un poco. Porque nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Y parte importante de este camino es el iniciado y que sigue abriendo surcos en la vida nacional por la colectividad árabe en Chile. Que ya forman parte, indisoluble, de nuestra propia nacionalidad. A continuación, recibimos el saludo de la señora decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, doctora María Eugenia Góngora. Muy buenos días a todos. Señor rector de la Universidad de Chile, Eño Vivaldi. Señora vicerectora de Asuntos Académicos, Rosa De Vez. Señor vicerector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Enrique Mansur. Señora vicerectora de Extensión, Faride Serán. Señores embajadores, autoridades académicas e invitados especiales. Señor rector de la Universidad Metropolitana. Amigas y amigos. Como decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quiero agradecer su presencia y saludar muy especialmente a todos aquellos que con su generosidad y compromiso hicieron posible esta obra. Y por cierto, al arquitecto profesor Rodrigo Toro. Él ha colaborado con nuestra facultad en múltiples instancias y le debemos una especial gratitud y afecto. En esta oportunidad quisiera mencionar muy brevemente los orígenes de este centro de estudios árabes que se ha constituido sin duda en un polo de atracción, especialmente a través de sus diplomados y seminarios, y un ejemplo de crecimiento y desarrollo en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Los primeros antecedentes de los estudios árabes en la universidad los encontramos en los programas de Historia del Derecho, donde se incorporaron en forma creciente diferentes aspectos de la cultura árabe y el derecho islámico, y cabe señalar como punto culminante la labor académica desarrollada por el profesor emérito de nuestra Casa de Estudios, el profesor Alamiro de Ávila, quien además creó el primer Fondo Bibliográfico de Estudios Árabes en la universidad. Y es el que en la actualidad alberga la biblioteca de este centro. En 1955, durante el rectorado del profesor Juan Gómez Millas, en cooperación con instituciones de la Colectividad Árabe de Chile y el Gobierno de la República Árabe de Egipto, se crea el Centro de Estudios Árabes con el objetivo de desarrollar en forma científica y académica los estudios de los diversos aspectos de la lengua y civilización de los árabes. En 1965, la Universidad de Chile donó el terreno en la entonces Facultad de Filosofía y Educación para construir este centro. Y el edificio que vemos ahora renovado, fue donado en su momento por el Comité Unido de Damas Árabes, concretándose su existencia en 1966. Y aquí tenemos a una de las damas árabes. El Centro de Estudios Árabes es una unidad académica dedicada a la generación, desarrollo y transmisión de los estudios árabes islámicos desde una perspectiva eminentemente interdisciplinaria, constituyendo un espacio de reflexión que aporta al saber humanista, a la valorización de la diversidad cultural y al pluralismo en los diversos sectores de la comunidad nacional. La realización plena de los principios y aspiraciones establecidos en la misión del Centro de Estudios Árabes deben concretarse sobre la base de una comunidad abierta a la diversidad. La autonomía, la comunicación constante y el respeto a la libertad de opinión constituyen condiciones indispensables en la construcción de espacios de participación y compromiso, tendientes a propiciar el desarrollo y proyección de una disciplina como esta en este medio chileno. De esta manera, el Centro se ha convertido en un espacio de reflexión, formación, creación y difusión de conocimiento en el área de los estudios árabes y en un referente en la disciplina en el ámbito nacional y latinoamericano, y más allá también. El Centro de Estudios Árabes, y esto creo que es importante recordarlo y subrayarlo, constituye la única unidad académica en el área de estudios árabes e islámicos en nuestro país. En virtud de esta realidad, ha establecido nexos de cooperación y apoyo a unidades académicas e institutos, como el Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, y el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, así como con los departamentos de Historia y de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Cabe señalar en el ámbito internacional los vínculos y cooperación establecidos con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad de Granada, la Universidad de Buenos Aires, el CNRS de Francia, la Universidad de Aix-en-Provence, también en ese mismo país, entre otros centros académicos afines. Por otra parte, es importante destacar los vínculos de cooperación con las universidades egipcias de Alejandría, el Cairo y Ainshams, que enviaron académicos a fortalecer y a formar el área de estudios árabes en nuestro país. Finalmente, el centro, a través de 60 años continuos de actividad, ha consolidado el desarrollo de la disciplina y cuenta, estamos seguros, con un sólido prestigio en el ámbito nacional y latinoamericano. Solo podemos felicitar a los profesores y a la directora, Marcela Sedán, a la directora del centro por su compromiso con el centro, con la Facultad de Filosofía y Humanidades y con la Universidad de Chile, y este compromiso se refleja en un trabajo ejemplar y en el logro que significa no solo su actividad académica y su docencia, sino también la renovación de los recursos bibliográficos que aseguran la puesta al día en el desarrollo académico del centro, así como el importante logro que estamos acompañando hoy día al inaugurar oficialmente este edificio. Muchas gracias. 1938, se registran las primeras acciones educativas y culturales en pro de la difusión de la identidad árabe. En la Casa Central de la Universidad de Chile se dictan los primeros cursos de lengua árabe, iniciativa llevada adelante por el profesor don Isaac Diff. 1949, un grupo de profesionales de descendencia árabe, encabezados por don Alejandro Ález, crean en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile una cátedra de lengua y cultura árabe. Una historia escrita por el aporte de una colectividad que se integra a la nacionalidad chilena. Ahora es grato escuchar la palabra de quienes con su apoyo y generosidad hicieron posible la innovación de esta infraestructura. Con agrado dejo con ustedes a don Mario Nasal, director de la Fundación Belén 2000. Es para mí muy honroso el que me haya sido solicitado darle la bienvenida en nombre de la Fundación Palestina Belén 2000 a la inauguración de esta primera etapa del proyecto de reconstrucción y modernización de este Centro de Estudio. Contando con la presencia de tan connotadas y prestigiosas autoridades del quehacer académico, empresarial, cultural, instituciones palestinas y árabes en general, dignatarios diplomáticos, además de profesionales y amigas y amigos que hoy se han hecho presentes en esta inauguración la cual se encuentra resaltada y enaltecida con la presencia del señor rector de la Universidad, don Ennio Vivaldi y el presidente de la Fundación Palestina Belén 2000, don José Zahid. Es una circunstancia muy positiva que podamos reiniciar una nueva etapa de este Centro de Estudio, cuyo prestigio académico se ha cimentado en largos años de trabajo. Hecho que ha sido posible gracias a la generosa contribución de donantes que como al inicio de este proyecto se sienten satisfechos de comprobar como las raíces árabes y la cultura de lo árabe florecen y se magnifican en suelo chileno. Raíces forjadas gracias a la visionaria acción del Comité de Damas Árabe que superando con admirable generosidad las fronteras de sus orígenes tuvieron hace cerca de 60 años la inspiración y perseverancia para crearlo. En esta nueva etapa de expansión y afianzamiento de este Centro que tan bien ganada reputación tiene en el campo académico me gustaría destacar en esta ocasión muy particularmente sus proyecciones internacionales a futuro. Esta nueva relación creada con la Fundación Palestina Belén 2000 permite plantear las posibilidades de contar con un apoyo de nuestra comunidad a algunas acciones entre las cuales a modo de ejemplo podría citar retomar la presencia de un profesor de algún país árabe en los trabajos de este centro facilitar la presencia de destacados académicos y estudiantes en centros extranjeros a fin de completar su formación y profundizar la difusión pública de sus actividades fortaleciendo las redes de intercambio que ya existen con países europeos y americanos. Hoy queremos agradecer a quienes contribuyen a forjar esta nueva etapa de trabajo académico haciendo posible que las raíces y la cultura de lo árabe florezcan y se mantengan en suelo chileno. Desear que la institución que lo cobija, la Universidad de Chile mantenga su papel de liderazgo en el escenario intelectual de Chile y por el legado y la tradición de lo árabe en nuestro país gracias al tan fructífero apoyo de esta universidad y en particular deseo destacar dentro de ese apoyo a la decana de la Facultad de Medicina y Humanidades señora María Eugenia Góngora Díaz a quien debemos reconocer y agradecer su constante apoyo y a la vez felicitar la encomiable labor que desempeñan con admirable entrega y esfuerzo Marcela Sedán, Eugenio Chaguán y los académicos que hacen posible que lo árabe en sus diversas expresiones mantenga y difunda su milenaria cultura en nuestro país. Muchas gracias. Sobre esta tierra y en cualquier lugar hay algo que merece vivir. Sobre esta tierra está la señora de la tierra la madre de los comienzos la madre de los finales se llamaba Palestina se sigue llamando Palestina en 1966 surge el Centro de Estudios Árabes en el terreno de la entonces Facultad de Filosofía y Educación y gracias al aporte del Comité de Damas Árabes que hizo posible la construcción de este edificio cuya remodelación estamos hoy oficialmente inaugurando. Recibamos el saludo de la directora del Centro de Estudios Árabes la profesora Marcela Sedán Señor rector de la Universidad de Chile doctor Enio Vivandi Señor rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación profesor Jaime Espinosa señora decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades profesora María Eugenia Góngora señora vice-rectora de Asuntos Académicos profesora Rosa Deves señor vice-rector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional profesor Enrique Mansur señora vice-rectora de Extensión profesora Faride Serán señores embajadores de países árabes y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Chile autoridades académicas, autoridades de la Iglesia Ortodoxa representantes de instituciones árabes miembros de la comunidad universitaria señores benefactores, invitados especiales, amigas y amigos la etimología de la palabra árabe se asocia a la acción de desplazarse de un lugar a otro al nomadismo beduino, a la lucha por la supervivencia a la búsqueda permanente, a la acción dinámica y creativa de ahí el viejo dicho árabe al haraka baraka el movimiento confiere dones, bendiciones efectivamente es la acción dinámica la que identifica la historia de los árabes que llegaron a Chile hace más de 150 años en su búsqueda de nuevas oportunidades dejaron su huella aquí y generación tras generación lo dieron todo y lucharon por su lugar y permanencia en la sociedad chilena aportando en todos los ámbitos al desarrollo de la vida nacional ámbito empresarial, literatura, artes, deportes, ciencias, política, periodismo, educación entre otros tantos ámbitos los árabes en Chile y sus descendientes son ejemplos de integración en un país que supo valorar su presencia y que les abrió sus puertas para que lo hicieran suyo así surgió la integración en la alteridad en el reconocimiento de la diferencia así como el reconocimiento de su pasado la necesidad de recuperar la memoria de rendir honor a sus padres y abuelos a sus sociedades de origen fortaleciendo la integración en la mutua fascinación en las fusiones y los intercambios también en la búsqueda de la proyección y la mirada al futuro esa fascinación y necesidad al futuro fue la fuerza y motivación que llevó a un grupo de mujeres visionarias al Comité Unido de Damas Árabes hace 50 años a donar el edificio que albergaba hasta hace poco a este centro de estudios hoy les rendimos tributo y homenaje por su empuje y valentía por su legado porque no echaron raíces en cualquier parte en cualquier institución lo hicieron en la entonces Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile en esta universidad nuestra universidad que en su carácter de laico democrático y público promueve la participación el debate académico con equidad y la valoración de la diversidad intelectual y cultural la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile es la casa nuestra casa el espacio donde este centro ha logrado crecer y proyectarse como referente de los estudios árabes en Latinoamérica formando parte importante de la cultura humanística que la identifica y de su rol de potenciar el ejercicio del pensamiento reflexivo, crítico y autónomo en los agentes que constituyen su comunidad así también nuestra Facultad ha valorado el intenso trabajo y aporte de este centro al desarrollo de las humanidades considerando en su futuro nuevo edificio un espacio significativo para el desarrollo de sus actividades agradecemos sinceramente dicha consideración y la valoración que hace nuestra Facultad del trabajo que llevamos a cabo y es que en su labor formativa, investigativa y de extensión esta unidad constituye un espacio académico de vinculación cultural entre los chilenos los latinoamericanos y los árabes y islámicos fortaleciendo la historia cultural de la nación y consolidando el arabismo a nivel académico en América Latina es un espacio de construcción de conocimiento de fusión de creación de fascinación por el otro centro de encuentro y convivencia para la sociedad chilena y para todos y todos los que nos encontramos reunidos aquí este es un año especial en la vida y desarrollo de este centro en que se conmemoran los 60 años de su fundación fruto de una iniciativa conjunta de la Universidad de Chile su rector el profesor Juan Gómez Millas del gobierno de la República Árabe de Egipto representado por el ministro de Cultura Taja Hussein y el empresario señor Juan Yarurbana hoy se han dado nuevamente esas felices coincidencias la universidad y la colectividad nos han permitido dar un nuevo paso avanzando en una nueva etapa una nueva acción dinámica motivada por un grupo de benefactores donantes y colaboradores quienes han comprendido con claridad la necesidad de consolidar y proyectar un legado hoy queremos agradecer su esfuerzo y generosidad por aportar significativamente al crecimiento de una obra intelectual que mira el futuro que promueve la búsqueda y la fascinación por el conocimiento el encuentro en la diversidad y la diferencia en el espacio público y plural de la Universidad de Chile agradezco la significativa participación en la realización de este proyecto al señor Mario Nasal director de la Fundación Belén 2000 al arquitecto profesor Rodrigo Toro su creativa impronta en el diseño del edificio a Lucía por su significativo y hermoso mural que invita al ingreso a nuestro centro al profesor Horacio Cerci y su grupo de estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación quienes espontáneamente están representando en uno de los muros su solidaridad con el pueblo palestino amigas y amigos al Haraka Baraka el movimiento confiere bendiciones muchas gracias por estar aquí hoy compartiendo con nosotros Aslan Guasaslan bienvenidos a nuestra remozada casa la casa de todos ustedes muchas gracias diplomados conferencias y seminarios jornadas de reflexión actividades artísticas cursos selectivos una biblioteca con cerca de 10.000 ejemplares una vasta línea de investigación relacionándose con distintas universidades tanto nacionales como extranjeras eso es toda una historia que refleja el espíritu creativo integrador y perseverante en la mantención de una memoria activa y vigente que se inscribe con indelebles caracteres en la existencia misma de nuestra universidad a continuación el momento tan esperado frente a mí se dirigen todas las miradas invitamos al señor rector de la universidad a la señora decana de la facultad y la directora de este centro para que procedan a descubrir y dejar en evidencia la placa recordatoria que signará de historia este momento en que hemos participado a ver el aplauso escuchamos el aplauso dejamos al rector de la universidad de la universidad de la universidad doctor Eño Vivaldo profesora María Eugenia Góngora decana de la facultad de filosofía y humanidades profesora Marcela Sedán directora del centro de estudios árabes profesor Jaime Espinoza rector de la universidad metropolitana de ciencias de educación profesora Rosa ADB vicerectora de asunto académico profesora Enrico Mansur vicerector de asunto económico y gestión institucional y profesora Faride Serán vicerectora de extensión y comunicaciones autoridad universitaria representantes del cuerpo informático beneficactores colaboradores y donantes comunidad universitaria invitados especiales amigas y amigos es un momento de de reflexión y de emoción el estar aquí y representar a la universidad y expresar la gratitud y por este gesto constructivo un gesto afectuoso un gesto con una tremenda proyección que es la la fundación de la inauguración de este nuevo edificio quería hacer algunas reflexiones que me llegan muy profundamente primero el hecho de que una comunidad que marca que expresa que es capaz de transmitir y reunir su ancestro en el caso de Chile desde luego está marcando no una una cultura ajena sino que lo que es parte de nuestra propia identidad no es comprensible la república de Chile de 2015 si no incorporamos los múltiples aportes que las comunidades de inmigrantes hicieron y destaco ya se ha dicho pero destaco por ejemplo desde el punto de vista de la política nacional la cantidad enorme desde regidores alcaldes en su momento diputados senadores presidentes de la república que son hijos o nietos de inmigrantes u otros cargos de elección como orgullosamente son los cargos principales en nuestras universidades estatales es enorme y tiene quizás un sentido distinto al sentido que tienen los políticos por así decirlo inmigrantes en otras partes si uno piensa por ejemplo hay países en los cuales piensen por ejemplo la representación después de mucho tiempo de inmigrantes mexicanos en el sur de Estados Unidos tiene una connotación de un grupo que logra generar una masa crítica que la hace capaz de elegir autoridades y yo diría que en Chile es todo lo contrario digamos o sea quienes llegan a representar altos cargos en la nación desde luego la masa de votantes numérica digamos insignificante para lo que representa y es una demostración y por eso quiero destacarlo es una demostración de que el votante ya no lo está haciendo por un interés particular que esa comunidad pudiera tener que en nuestro caso prácticamente no ha sido nunca un tema puesto en el tapete sino que muy por el contrario es porque el conjunto del país reconoce en esas personas sus más auténticos significativos representantes por decirlo son queridos o sea se han querido y son materia de identidad para el conjunto de nuestro pueblo de nuestro país y eso creo que le da a esta connotación que tenga una comunidad un sentido particularmente fraterno en el caso especial de la comunidad árabe creo que también uno tiene que decir que es un problema yo creo que es muy bueno precisamente conversar las cosas es una comunidad que ha llamado la atención en todo el mundo en torno a la causa palestina y que ha sido hecha suya como identidad en muchas latitudes porque creo que representa como pocas una situación en la cual uno querría ver una humanidad que avanza a otros niveles de conversación y desarrollo si uno piensa siquiera en los últimos 200 años uno no tiene conciencia en la cotidianidad y debería tenerla por ejemplo los millones de muertos nada más que la guerra napoleónica en Europa los millones de muertos que dejó esa guerra es un porcentaje considerable de la población total de Europa que murió en esa guerra si uno piensa después en las cosas que ocurrieron durante el siglo XX realmente si uno quisiera hablar de algo que se parezca a no digamos fin de la historia sino que a un cambio significativo el que los pueblos puedan convivir y quizás el tema palestino israelí a lo mejor es un tema que el destino nos lo puso ahí como una forma en que la humanidad digamos cuando logremos que estos dos pueblos admirables conversen y sean capaces de llegar a acuerdos y en eso tenemos que estar todo el mundo comprometidos con esa causa a lo mejor va a ser el momento en que digamos estamos en otro momento de la historia de la humanidad y lo digo con el particular afecto que desde mi juventud la causa del pueblo palestino ha convocado ya en los jóvenes y en los intelectuales de todo el mundo quiero también destacar el significado que tiene un instituto como este y lo quiero destacar en el contexto del momento que estamos viviendo en el desarrollo de la política si ustedes quieren o por así decirlo de la democracia en Chile hay una frase que la usó como eslogan electoral Mitterrand pero la frase pertenece a un ensayo de mucho vuelo de Pierre Méndez en la década del 20 digamos y que es la frase la fuerza tranquila y yo creo que lo intelectual puede aportar es precisamente el concepto de una tremenda fuerza no se hace nada si no hay un planteamiento intelectual que lo responda yo conozco poca gente que haya contribuido más a la paz mundial que Edward Said con el maravilloso ensayo que hace sobre el ILAN que permite que una gran cantidad de personas logren intelectualmente contextualizar una cultura en el mundo y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy día en Chile también en el sentido de que pienso y no creo pecar de optimista que hay una revalorización del peso de la dimensión intelectual científica sociológica filosófica en los destinos inmediatos de la sociedad y eso es un motivo creo de celebración y creo que es en ese contexto en el cual un esfuerzo como este esfuerzo que debo también decir digamos lo tremendamente emocionante que para mí significa el estar veo al rector espinoza el estar aquí en una universidad estatal hermana que también está demostrando que las universidades claro son instituciones por supuesto que lo son pero por sobre todo son comunidades y en cuanto a comunidades son entidades de diálogo de participación que lo que verdaderamente interesa es realmente la posibilidad que tengamos del interés que es lo primero que nos motiva intelectualmente hay una cosa que viene de adentro hay una cosa casi hedonística muchas veces digamos de abordar los temas intelectuales y del compromiso que tenemos porque eso redunde en una paz y un avance del conjunto de la sociedad por eso que es tan hermoso que se haga en esta comunidad y que desde luego hay un compromiso de recrear este concepto de la comunidad de las universidades estatales pero me quedo con lo tremendamente importante que es para un país que haya en centros de pensamiento intelectual en este caso abocado a como mejor consolidar y proyectar un legado tremendamente hermoso y valioso para nuestro país pero ser capaz de hacerlo y ser capaz de hacerlo desde esta universidad que si de algo se ha enorgullecido siempre es de haber entendido y creo que gestos como estos son demostraciones que vamos allá a lo inequívoco ya el tremendo enriquecimiento que tiene la diversidad los aportes el hibridaje las cosas que van surgiendo y que quizás eran inimaginables hasta que comenzamos a juntar interactuar hasta que comenzamos a querernos y a respetarnos si alguno querría por decirlo de alguna manera y creo que la historia de Palestina así también lo demuestra y las proyecciones de este centro si alguno querría es que si hay una dualidad o una contradicción presente en la historia de la humanidad que sea en un imaginario la lucha entre eros y tánatos y que definitivamente sea eros quien venza y ese es el compromiso en el cual estamos quienes estamos en una universidad y quienes valoramos lo intelectual la conversación la razón el respeto y sobre todo el cariño de uno por otro muchas gracias aplausos